¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de una forma de ingeniería. Cuando hablamos de ciencia y tecnología hablamos de dos formas de trabajar con los principios de la naturaleza que son en cierto modo complementarias. La gente que se dedica a la ciencia básica se dedica a entender cómo funciona el mundo hasta donde sea humanamente posible. Parece que es posible entender mucho, mucho del universo, quizá todo el universo. Es una cosa que siempre le ha llamado mucho la atención a muchos filósofos y a muchos científicos desde que existe la ciencia. Einstein decía que lo más irracional, no irracional, pero sí lo más difícil de entender del universo es que sea entendible para la mente humana. Somos pequeñitos, somos fugaces, desaparecemos en un momentito por cualquier motivo. Es más, hasta la Tierra misma es fugaz en relación a la historia completa del universo y nosotros somos menos que una chispa en la vida de la Tierra. Y a pesar de eso somos capaces de entender al punto de poder demostrar que el universo tuvo un origen. Podemos entender la naturaleza molecular de la vida y en dónde se interrumpe el proceso normal de la vida. Si ya podemos entender las enfermedades a nivel molecular, no entendemos todo. Vamos a la mitad del camino, pero ya entendemos mucho. El hecho de que el universo sea comprensible es algo incomprensible. Es algo realmente emocionante. De alguna manera le restaura la dignidad a la condición humana que la creíamos perdida como consecuencia de los descubrimientos en el siglo XIX. Mucha gente dice, por eso odia a Darwin, porque dicen, ah, Darwin demostró que somos monos. Bueno, no todos son tan monos. Hay unos que merecen otro adjetivo, merecen ser asociados con otro tipo de animales diferentes. Pero bueno, el asunto es que los descubrimientos del siglo XIX parecían denigrar la condición humana. Y lo cierto es que la ciencia ha hecho exactamente lo contrario. Si bien los seres humanos somos diminutos e increíblemente fugaces desde la perspectiva del cosmos, el hecho de que nosotros podemos entenderlo nos convierte en un elemento especial. Uno de los grandes astrónomos del siglo XX, Harlow Shapley, colega y digno rival de Edwin Hubble, el descubridor de la expansión del universo, Harlow Shapley escribió un librito pequeño que se llama De Estrellas y Hombres. Es difícil de encontrar, pero fue traducido al español por el Fondo de Cultura Económica. Espero que todavía lo estén republicando. De Estrellas y Hombres de Harlow con H. Harlow, la J es en realidad una H y es una W al final. Harlow Shapley con Y al final. En ese libro Shapley utiliza una frase que luego ha sido utilizada como refrito por personas como Carl Sagan. El ser humano es la materia del universo contemplándose a sí mismo. El ser humano es aquella parte del universo que piensa y siente. Entonces ya no somos tan insignificantes como creíamos. Bueno, ¿y este rollo qué onda? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahí le va. La ciencia se dedica a descubrir los principios de funcionamiento del universo. Y a veces se encuentran equivalencias un tanto raras. Si usted se pone a estudiar con matemáticas el funcionamiento de las poblaciones biológicas, usted encuentra que las matemáticas que describen a la dinámica de las poblaciones, cómo aumenta y disminuye el número de organismos en un ecosistema, se parecen mucho a las matemáticas que describen el aumento y la disminución de las sustancias reaccionantes en una reacción química. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues parece que nada, pero se describen con el mismo tipo de matemáticas. Estos descubrimientos inicialmente son inútiles. Como es inútil el aprender qué demonios es una integral o una derivada. Esas dos herramientas matemáticas que cuando estamos en la escuela y cuando no le entendemos al profesor hacemos berrinches porque esto a mí ¿para qué me va a servir? Y luego se pone usted a ver todo lo que hay a su alrededor en el mundo moderno, incluyendo las computadoras, los teléfonos celulares, el internet, los medicamentos modernos, etcétera, etcétera. Y resulta que todo eso es posible gracias al cálculo diferencial e integral. Entonces de pronto lo inútil se vuelve fundamental para el funcionamiento del mundo. ¿Cómo ocurre este milagro? Que el conocimiento inútil obtenido por los científicos que se dedican a la ciencia pura, a contemplar las estreguitas y los átomos, de pronto se convierte en algo útil. Eso ocurre cuando usted toma ese conocimiento y busca darle aplicación práctica. Cuando se habla de divulgación siempre se habla de ciencia y tecnología. El término tecnología en cierto modo es equivoco. Tecnología significa el estudio de la técnica o el tratado de la técnica. No es un término que realmente sea, que le guste a todo mundo cuando hablamos en términos de conocimiento aplicado. Pero bueno, la tecnología, el desarrollar tecnología involucra el tomar el conocimiento básico de los científicos, que parece que no sirve para nada, y tratar de utilizar ese conocimiento para resolver un problema práctico. Por ejemplo, ¿cómo conseguir que un conjunto de chips pueda sumar? Gracias a los conocimientos teóricos generados por personajes como John von Neumann, Alan Turing, etcétera, etcétera, Usted puede agarrar una máquina sumadora que puede hacer sumas muy, muy, muy rápido y convertir a esa máquina sumadora en una computadora. Debe usted saber que lo que ocurre en el corazón de su computadora, o de su teléfono celular, o de su reproductor MP3, o del cerebro de su horno de microondas, o del control de ignición de su automóvil, todas esas computadoras, lo único que se deben hacer es sumarlo. Eso es todo. Otro día nos metemos en el detalle, para que entienda usted cómo el rollo, pero gracias a la magia matemática de John von Neumann, y de Alan Turing principalmente, y también del señor Bull, la famosa álgebra bulliana, usted puede tomar una larga cadena de sumas, y si las utiliza de cierta manera, si las encadena de cierta manera, usted puede utilizar ese juego de sumas para jugar al ajedrez, para enviar y recibir señales del Internet, para dibujar imágenes en una pantalla. Eso ocurre cuando toma usted el conocimiento teórico, y busca la manera de resolver problemas prácticos a partir de ese conocimiento teórico. Ese proceso de aplicación del conocimiento, le damos el término genérico de ingeniería. Normalmente la ingeniería la pensamos como una disciplina que sirve para crear ingenios, máquinas, cosas tangibles, pero el término ingeniería ha tomado un nuevo valor en el siglo XX como consecuencia del desarrollo avanzado de este proceso de transferencia del conocimiento puro al conocimiento aplicado. La computación es una forma de ingeniería, aunque usted construya castillos en el aire. A final de cuentas eso es el software. Y el software de las computadoras de todo el mundo en la actualidad es responsable por más del 33% del PIB mundial. Así que estos castillos en el aire tienen un valor que supera al de cualquier castillo de piedra o de ladrillo. Ciencia y tecnología, conocimiento teórico, conocimiento aplicado. Da la impresión de que existen temas que escapan a las posibilidades de este mecanismo. Yo puedo resolver problemas como ir a la luna o crear una máquina computadora utilizando cálculo diferencial integral y otros principios básicos de las matemáticas como puede ser el álgebra de Boole. Y de allí puedo agarrar temas de física teórica como mecánica cuántica, etc. Y con base en eso puedo construir una computadora. Pero, ¿cómo resolver el problema de la disparidad de ingresos en las sociedades modernas? Eso como que, ¿la ciencia qué? La física, la química, las matemáticas, ¿de qué me pueden servir para resolver el problema de la desigualdad, de la profunda, hiriente y terriblemente destructiva desigualdad social en la que vive la sociedad humana desde hace décadas? Una desigualdad que sólo parece crecer. Bueno, comencemos por la teoría. La naturaleza es una. Los principios de la naturaleza, hasta donde podemos decirlo, son universales y pantemporales. No me gustaría decir eternos porque parece que no hay nada eterno en este universo. El mismo universo se va a apagar. Así que el término eternidad puede ser equivoco. Pero mientras el universo exista, la ley de la gravedad va a seguir funcionando. Los principios básicos de las matemáticas van a ser igual de válidos. Piense usted en un triángulo. Estamos aquí brincando a la geometría. Yo sé que a los matemáticos no les gusta que los confundan con los geómetras. De lejos la geometría y las matemáticas parecen lo mismo. Pero ya si se acerca usted al terreno, por ejemplo, un instituto de investigación, en algunos lugares hay investigadores en el mundo de las matemáticas que se sulfuran si los confunde usted con un geómetra y viceversa. Pero bueno, hablemos de geometría. Si usted en un papel plano, en una superficie plana, dibuja un triángulo, la suma de los ángulos internos de ese triángulo es de 180 grados. No hay un mundo imaginable donde esto no pueda ser cierto, suponiendo que puede usted dibujar el triángulo en una superficie perfectamente plana. No hay un rincón del universo donde se antoje que esto no pueda ser cierto. No hay un momento del tiempo donde se antoje que esto no pueda ser cierto. Claro, o sea, no me voy a meter en detalles cuando el universo era muy joven por un motivo que curiosamente no viola este principio. La suma de los ángulos internos de los triángulos no era de 180 grados, pero es otro arroyo. La lógica que hay detrás de la estructura de una integral o de una derivada es la misma aquí, en Plutón o en la estrella más lejana. Y lo mismo se puede decir de muchos otros principios, por ejemplo, los principios de la química. La luz que emiten los objetos depende de lo que sucede en los electrones de los átomos. Un átomo de oxígeno emite luz con ciertas características, un átomo de hidrógeno luz con otras características. Usted puede saber qué tipos de átomos participaron en la producción de un haz de luz. Si usted toma la luz que viene de una galaxia remotísima, una luz que tardó 13 mil millones de años en llegar hasta nosotros y la descompone con un prisma o algún otro dispositivo que produzca el mismo efecto, va a encontrar la huella de los elementos químicos que produjeron esa luz hace 13 mil millones de años y a una distancia remotísima. Y va a encontrar oxígeno, hidrógeno, carbono, etc. Entonces la química, la física, las matemáticas, los principios de la naturaleza parecen ser uniformes. Y parecen permearlo todo, las mismas matemáticas básicas, los mismos principios básicos de la lógica matemática que permiten entender el funcionamiento de un átomo son los que permiten entender el funcionamiento de las estrellas más remotas. Si el universo parece sorprendentemente uniforme, sería muy raro que los fenómenos humanos no respetaran los mismos principios. Resulta que sí respetan principios matematizables. Por ejemplo, hay un área del mundo de las matemáticas que es reciente que tiene un nombre corto, así muy Hollywood, se llama teoría del caos. En el mundo de las matemáticas prefieren hablar de las ecuaciones no lineales. El asunto es que la teoría del caos, que es una disciplina que comenzó a tomar mucha fuerza en el último cuarto del siglo pasado, permite describir fenómenos naturales muy complejos. Por ejemplo, la estructura de las nubes. El hacer una descripción geométrica de una nube es muy difícil. El describir la estructura geométrica de un triángulo es fácil. El describir la estructura geométrica de un pentágono es fácil. El describir la forma geométrica de una nube parece imposible. Todas las nubes son diferentes, pero tienen algo parecido. No hay dos nubes que sean perfectamente idénticas. ¿De acuerdo? Pero sí es posible clasificar a las nubes. Algo que, por cierto, hizo un biólogo, Charles Taylor, me parece que en el siglo XIX. Que si los cumulonimbos, que si los nimbuestratos, que si los no sé qué. Hay una cierta regularidad en la forma de todas aquellas nubes que llamamos cumulonimbos, a pesar de que no existan dos que sean idénticas. Ese algo se puede ahora describir con matemáticas. Se le llama la dimensión fractal de un objeto. Resulta que con las matemáticas de la teoría del caos uno puede enfrentar fenómenos naturales, describir fenómenos naturales que antes parecían indescriptibles, de tan complejos. Entre otras cosas, utilizando geometría fractal, el inventor del término fractal, Benoit Mandelbrot, avisó a tiempo de las dos grandes crisis económicas que hubo justo antes del final del siglo XX. Y ya apenas entrado el siglo XXI, por allá del 2008, él avisó a tiempo de lo que iba a pasar. Y nadie le hizo caso. A pesar de que Benoit Mandelbrot en aquella época ya era un personaje muy famoso en el mundo de la ciencia. Porque su geometría fractal le permitió entender ciertas regularidades en el funcionamiento de un fenómeno muy humano, que es la bolsa de valores, y logró señalar ciertos patrones que normalmente ocurren antes de una gran crisis. Patrones que desde luego tienen una causa humana. Y la noticia de hoy, ¿qué? Espéreme, espéreme, ya voy. Es que si trato de llegar directo a la noticia, o no lo emociono como quiero emocionarlo, o le doy la información todavía más incorrecta. Es uno de los problemas de la divulgación. Es necesario en unos pocos minutos tratar de dar contexto a trabajos que han involucrado a mucha gente talentosa por muchas décadas. Eso por una parte. Y por otra parte, uno nunca sabe cuándo le está hablando a una persona que ya ha escuchado de los fractales, por ejemplo, y sabe quién es Benoit Mandelbrot y cuándo no. Entonces, es necesario generalizar un poquito. Discúlpeme tanta vuelta, pero mire, la noticia que vamos a presentar el día de hoy tiene que ver con una forma aplicada de matemáticas. Si usted toma los principios de la física y los aplica de manera directa para la construcción de objetos tangibles, por ejemplo, máquinas, la persona que aplica ese conocimiento es un ingeniero. Un ingeniero civil. Es posible aplicar principios de las matemáticas de manera directa en el funcionamiento de la sociedad humana. Se puede hacer ingeniería con las matemáticas. Por ejemplo, los actuarios son ingenieros del mundo de las matemáticas. Es gente muy talentosa que entiende bien los principios básicos de las matemáticas y sabe encontrar la manera de aplicarlos en el mundo real. Esto que le vamos a mencionar es un experimento en esa forma de ingeniería que se llama economía. Si usted ve los artículos que valieron el premio Nobel en el mundo de la economía en las últimas décadas, verá puras matemáticas. La economía es una forma de matemáticas aplicadas. Y algunas de estas formas de matemáticas han resultado ser excepcionalmente fructíferas. Por ejemplo, seguramente ha oído hablar usted de John Nash, una película muy famosa, una mente brillante, con actores muy reconocidos, que narra la vida de este personaje, John Nash, que a pesar de enfrentar un problema grave de desconexión con la realidad, un problema de esquizofrenia muy, muy grave, logró desarrollar una serie de ideas especialmente fructíferas que en colectivo se le llaman el equilibrio de Nash. Es un mecanismo matemático que ayuda, para resumirlo muy rápido, a garantizar que las partes involucradas en una negociación salgan razonablemente satisfechas de la negociación. ¿A poco se puede conseguir eso con matemáticas? Sí, si sigue los principios de Nash. Usted puede demostrar con matemáticas de qué manera se puede llegar a un buen acuerdo entre dos partes, aunque las dos partes parezcan irreconciliables. Esto es invaluable. Esto puede evitar guerras mundiales, chihuahua. Y puede ayudar a crear mejores condiciones económicas para sectores que normalmente están en lados completamente opuestos. Por ejemplo, los patrones y los trabajadores. Se puede encontrar un equilibrio que sea satisfactorio para ambos, con matemáticas. Eso es fabuloso. Por eso el equilibrio de Nash es una herramienta inestimable. Y por eso el señor se llevó un premio Nobel con todo y su esquizofrenia. Bueno, el 15 de junio España ha lanzado el experimento más grande en la historia de la economía, de esa forma de matemáticas aplicadas que se llama economía. Se trata de un programa para apoyar a 850 mil hogares con un concepto que se llama el ingreso básico universal, en inglés, universal basic income. Sus siglas son VI. Va a encontrar una nota al respecto publicada el 10 de julio de 2020 en la sección de noticias de la revista Nature, naturaleza, nature. www.nature.com Una de las revistas científicas más importantes de la historia de la ciencia. Bueno, estos investigadores en el mundo de la economía impulsados por la crisis económica generada por la epidemia de COVID-19 crean las circunstancias para hacer este experimento que le va a costar a la sociedad española 3 mil millones de euros por año. 3 mil millones de euros para usted y para mí es un río interminable de dinero. Aunque claro, hay algunas fortunas personales que son muy superiores a estos 3 mil millones de euros. Pero bueno, el asunto es que para un país como España que ha sido muy castigado por las crisis en los últimos años pero que ha desarrollado una economía fuerte, muy diversificada como le corresponde a un país de primer mundo esos 3 mil millones de euros pueden ser soportables más que soportables si el planteamiento se hace correctamente. La idea es la de poderle ofrecer a los 850 mil familias más desfavorecidas de España un ingreso básico de 1.015 euros mensuales que son en términos americanos, en términos de los Estados Unidos al momento de salir esta nota el equivalente a 1.145 dólares que son 23, 24 mil pesos una cosa 25 mil pesos, depende del tipo de cambio al momento. Es un regalo a las familias o no un regalo, sino un reconocimiento de la sociedad de la necesidad que tienen esas familias para poderse mantener y del hecho de que la sociedad no puede otorgarles ese ingreso. Se han hecho experimentos de este tipo en el pasado de hecho la primera propuesta para una idea así es antigua, no es una idea realmente nueva no sé si ha leído una novela clásica de Tomás Moro la novela es de 1516 y es un libro que por momentos conviene releer porque a veces como que revive en la mente de muchas personas la idea de que es posible crear una sociedad mínimamente decente para todos el día en que lo logremos entonces sí nos podremos llamar civilizados por el momento no podemos sentirnos modernos ni civilizados los seres humanos sino en camino de serlo bueno, la novela se llama Utopía ¿les suena el nombre? búsquela él propuso la idea de un ingreso universal mínimo que cualquier persona por el solo hecho de existir debería tener garantizado lo mínimo que se necesita para una vida digna techo comida lo básico claro está lo que ahora consideramos básico se ha ido extendiendo consideramos la educación y que bueno como algo básico la salud hasta el esparcimiento el esparcimiento razonable pero cuando menos el tener tiempo para no tener que trabajar que no estar todo el día trabaje y trabaje y trabaje hasta los domingos para medio mantener la cabeza fuera del agua sino que la gente tenga tiempo para sentarse un momento a ver a las moscas volar o a leer un libro o a jugar con su familia o a lo que se le pegue la gana eso debería ser considerado como algo básico y si usted se pone a ver la productividad en términos brutos de la sociedad moderna a pesar de que estamos super archirre contra sobrepoblados ya somos casi ocho mil millones de personas de hecho usted congelar el número de personas que hay en el mundo en este momento el ecosistema terrestre no duraría cien años con el ritmo que lo estamos destruyendo o encontramos nuevas formas de limitar el daño ambiental o tenemos que reducir la población o las dos cosas y la única manera de hacer eso desde luego es por medio de la educación que toda la gente se entere de cómo está el rollo para que cada quien tome las decisiones que considere moralmente aceptables regresando al tema la idea de que la sociedad pueda producir suficiente para que todo mundo tenga un mínimo básico para vivir se considera se considera como una especie de sueño guajiro pero la realidad es que la sociedad si genera suficiente para todos que la sociedad le reconozca de mayor manera a la gente que produce mucho etcétera ese es otro boleto pero cuando menos que el mínimo básico alcance para una vida digna esa es la idea se viene manejando esto desde hace ya bastante tiempo y se han hecho varios experimentos sociales pero nunca ninguno tan grande como el que está iniciando España si esto llega a funcionar el resultado podría rápidamente tener repercusiones positivas en todo el planeta los otros experimentos menores que se han hecho en Kenia en la India en Namibia en Brasil incluso en California en el estado de California en los Estados Unidos y en Finlandia han generado algunos resultados muy interesantes reducción notable de la malnutrición infantil mejora en los índices de salud de la sociedad no solamente de los índices de salud física la gente se enferma menos sino también la salud mental hay menos violencia esos son los primeros indicadores si el experimento español funciona podría tener consecuencias muy positivas para toda la sociedad humana lo invito a que busques si habla inglés en la revista Nature www.nature.com en la sección de noticias correspondientes al 10 de julio de 2020 el experimento sobre el Universal Basic Income discútalo con sus amigos discútalo con su familia es una idea maravillosa que bien merece la pena intentar en beneficio de todos se imagina un mundo libre de las necesidades más básicas un mundo donde todos los individuos tengan acceso cuando menos a un mínimo necesario para llevar una vida decente gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias